Hoy, parece que cada vez estamos más cerca de conocernos. Puede ser, aunque no lo creo. Mira mami, si es por sexo, yo tengo sexo todos los días. Es parte de mi trabajo. Bueno, con Verónica no tengo sexo, con ella hago el amor. ¡Eres un patán! Este cheque se lo dio tu suegra a mi hijo. Y él exigió que lo pusiera al nombre mío para depositarlo en mi cuenta. En mi cuenta de Estados Unidos. Fanaticada de lunes a viernes, después de Jeppe Fortuna. Acá somos tres. Somos T.I.P.